Están evaluando, ellos vinieron anoche, empezaron la recorrida en Marcos Juárez haciendo un estudio retrospectivo, no solamente de los pacientes que no han tenido un final feliz sino también de los que están internados, haciendo la recorrida de los pacientes que también se han derivado a Belville y viendo un poco en epidemiología la estadística que está pasando o a qué nos estamos enfrentando. Ellos lo van a explicar bien ahora cuando vengan, la idea es dar un poco de tranquilidad, sacar un poco esta psicosis que se creó por medio de las redes sociales. Nunca hubo un informe oficial salvo anoche que se subió en las páginas algunas pautas de alarmas básicas y de cuidado, la idea era no transmitir algo que no estábamos seguros y que tener a los responsables, no responsables, sino a los que están autorizados para hacer un estudio de esta magnitud y poder dar algo concreto, algo que sea fideligno. Entonces, desde esta mañana, temprano se estuvo trabajando, ellos van a hablar de algunas pautas. Obviamente, ellos no vienen con un diagnóstico porque esto va a llevar un tiempo, sino algunas sospechas, siempre se va a hablar de sospechas epidemiológicas en este caso, pero básicamente cuál es nuestra forma de actuar de acá en más. Cómo nos sacamos los miedos, cómo sacamos esta psicosis que se creó, cómo nos desenvolvemos de ahora en más y digamos que básicamente tranquilizarnos. El tema es tranquilizarnos en lo que estamos pasando. Los estudios se vienen haciendo de no solamente los pacientes que nombramos, sino de muchos pacientes hacia atrás. No estamos, digamos, en algo sumamente gravísimo. Pero bueno, ya ellos van a explicar un poquito dónde estamos parados. Al salirse de allá ya venían para acá, así que calculo que en 5 minutos estarían o 10 por acá para que puedan charlar y sacarse las dudas. Me parece lo más correcto que después de estos estudios ellos sean los que por ahí vayan diciendo los lineamientos de qué hacer. Y qué hacer básicamente con los alumnos en la escuela. Qué hacer con los chicos en la escuela. Acá hubo alumnos que decidieron por sí no ir, padres que decidieron no mandarlos. Entonces, hay una confusión muy importante. Y no es tal así. Entonces, ayer fue un día de mucha psicosis, ayer fue un día muy bravo para la población y lo entiendo porque por ahí hablábamos con Marco en cierta manera de dar mensajes y todo mensaje que se puedan dar en un mar de dudas es confusión. Simplemente a los que me llamaron que fueron montores a tranquilizarlos y esperar que esto se iba a empezar a trabajar y no aumentar o no hacer el efecto de teléfono descompuesto que pasó con los mensajes y las infiltraciones de frases que se hablan a veces con profesionales. Entonces, hoy había un plan de trabajo que era trabajar con la epidemiología, trabajar con los docentes. Recién al mediodía se va a hablar a la población en los medios públicos y a las 3 de la tarde una reunión con todos los profesionales de Cruz Alta junto con el equipo de epidemiología para que tengamos una coherencia en lo que nos está pasando acá. Porque también hay muchos profesionales que están desorientados y les llegan consultas que a veces no saben lo que está pasando. Entonces, lo ideal era hacer un plan de información lógico. Por eso se hablaba de que recién hoy iban a salir las informaciones.